Es un buen fenomenal, la, 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 la... Acabamos de ver, ven por aquí, para ser un poco discrepanos. Porque acaban de salir Juan y Sara de concebir matrimonio en esta iglesia tan bonita, en una lomita con todo de vistas de Medellín. Así que, bueno, recién casados, todos muy contentos, ha sido una boda muy emotiva y muy bonita. Y bueno, de aquí nos vamos ya al convite y a pasarlo muy bien. Chévere.